Imagina un mundo donde todo es divertido, en el que hay muchos lugares para hacer lo que te gusta y en el que puedes pasarla increíble. Este es el mundo de los dedos alpinitos, un mundo lleno de diversión. Reúne cuatro tapas, reclámalos en los puntos de canje o encuéntralos en supermercados y colecciónalos. Alpinito te ayuda a crecer de muchas formas.